Utilizar la máquina del tiempo y regresar a lo que ocurrió el 30 de septiembre del año 2019. En ese momento, Salvador del Solar era presidente del Consejo de Ministros y bueno, presentó una cuestión de confianza. El Congreso fue disuelto después porque se consideró que había sido denegada fácticamente esa cuestión de confianza. Vean las imágenes que hemos podido rescatar del archivo de Panamericana. La Constitución Política del Perú, si no se obtiene la mayoría requerida, se procede a una segunda votación. Quienes nos encontrábamos en las puertas del hemiciclo, vimos cómo parecía una turba que venía corriendo, intentar ingresar ganándole al personal de seguridad, donde hubieron parlamentarios que patearon la puerta y patearon al personal de seguridad. Tiene usted 10 minutos, primer ministro, y después se tiene que retirar. Un proyecto de ley ya presentado ante este Congreso y por el cual, en nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia o para que nos la niegue si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento. Muy bien, por esa denegación fáctica interpretada así por el Poder Ejecutivo en su momento, el presidente de entonces, Vizcarra, decidió disolver el Congreso. Lo interesante es que en ese momento, hay que decir y poner todo en contexto, el Congreso, caramba, había hecho méritos para ganarse una alta desaprobación popular. Pero la decisión y finalmente quien tenía que dirimir este asunto, si era constitucional o no, era el Tribunal Constitucional. Y ahí el Tribunal pecó porque nos dejó en ascuas. Aníbal Quiroga está con nosotros, en su momento fue abogado del Parlamento. Y bueno, hoy el nuevo Tribunal Constitucional parece, y lo digo así, haberle enmendado la plana a la anterior, que dejó todavía esta posibilidad abierta. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están, Mayla? Buenas noches. ¿Es lo que ha hecho el Tribunal, enmendarle la plana al que en su momento presidía María Andela Ledesma? Sí, ha corregido una interpretación constitucional anómala, porque en esa secuencia de actos que usted ha relatado, hay una serie de vicios inconstitucionales, ¿no? Bueno, el primero de ellos es que no se podía plantear cuestión de confianza sobre lo que se planteó cuestión de confianza. Que era por la elección, me parece. Por la elección de los magistrados de la Constitución, cosa que acá se ratifica que es una competencia exclusiva del Congreso. El propio Salvador de Solar ha dicho después, en una entrevista, que tenía dudas acerca de si la disolución era o no constitucional. En segundo lugar, porque la Constitución dice expresamente que los actos del presidente son nulos y no tienen un refrendo ministerial. Y en la línea de tiempo, Vizcarra anuncia a las 5 de la tarde que disuelve el Congreso sin ningún ministro. Nombra a Ceballos a las 8 de la noche y a las 9 firma el decreto con Ceballos de disolución del Congreso. Una suerte de volver al futuro. Y al día siguiente lo ratifica con el nuevo gabinete que se instala el 1 de octubre. Claro, sin la firma, bueno, Salvador de Solar ya estaba fuera. No, él ya había renunciado. Y de hecho, el canciller populista también había renunciado porque sostenía que eso era inconstitucional. O sea, el propio gabinete tenía dudas sobre la decisión tomada por el presidente... Y el presidente Vizcarra se manda solo a disolver el Congreso sin decreto, sin ministros, sin autorización. Pero nos acaba de decir que ya lo que había hecho Salvador de Solar era... A ver, digamos, esto también ha sido precisado ahora porque él hace cuestión de confianza por la elección de los magistrados pero el Congreso defiende que es parte de sus atribuciones. Pero además en ese momento le dan la confianza. O sea, el acta del Congreso dice que le dan la confianza y siguen con su trámite parlamentario. Entonces, lo que hace el presidente Vizcarra es decir, bueno, a mí me han dicho que sí, pero yo interpreto que no. Y eso es lo que el tribunal ahora ha dicho que no se puede hacer. La interpretación de la cuestión de confianza es una competencia del Congreso. Los actos públicos son siempre expresos. Si usted, digamos, tiene un reconocimiento público es porque se lo dan especialmente. Usted no puede decir, bueno, no he ganado el concurso, pero fácticamente sí lo he ganado. No me han dado esta licencia, pero en los hechos sí me la han dado. Yo no puedo interpretar, a mi libia me dio, cualquier cosa respecto a un acto público. Si el Congreso me dice, te doy la confianza, yo no puedo decir, ah, pero en la práctica no me la han dado. O al revés, no me dan la confianza, pero en el fondo los ministros son buena gente. Sí me la han dado. Es un tema absurdo. Esto se sometió al Tribunal Constitucional finalmente, que dio su veredicto y por una mayoría integrada por los magistrados Marianera Ledesma, Carlos Ramos, Manuel Miranda y el hoy Espinosa Saldaña, declararon infundada la demanda competencial presentada por el titular del Poder Legislativo, el señor Olaechea, como contra la disolución fáctica del Congreso de la República, es decir, la consideró constitucional en su momento, por 4 a 3, consideró que lo que había hecho Vizcarra era constitucional. Hoy la decisión o el punto de mira del Tribunal ha cambiado, la interpretación ha cambiado. ¿Qué efectos tiene en la práctica esto? Porque ya hay quienes dicen, pues, entonces hay que retrotraer y hay que castigar a Vizcarra por lo que hizo. No, porque las sentencias del Tribunal anulan lo que anulan, anulan en este caso el acta de Aníbal Torres con su Consejo de Ministros de Negación Fáctica y que va hasta ahí. O sea, políticamente puede uno decir muchas cosas, pero desde el punto de vista constitucional no tiene un efecto retroactivo frente a los actos que pasaron. La sentencia del 2019 es una sentencia válida y lo que pasa es que ahora en su contenido ya no se aplica y ha sido superada por la actual sentencia, que es lo que pasa normalmente en las altas cortes cuando cambia la jurisprudencia. También en la Suprema Corte de los Estados Unidos la jurisprudencia cambia y eso no hace anular los actos del pasado. Pero sin duda alguna yo podría decir que el zenit de la crisis política de Perú nace justamente o se consolida con la disolución del Congreso que fue absolutamente irregular. Primero porque, digamos, a Vizcarra no se le había censurado ningún gabinete o negado la confianza. Era discutible si el hecho que había pasado con Kuczynski podía aplicarse a Vizcarra porque la Constitución no hace esa distinción. Pero lo más llamativo es que él interpreta que es un no cuando le han dicho que es un sí, precisamente. Y eso es lo que el Tribunal hoy día dice que no se puede hacer. Y lo que a mí además, en lo personal, me parece repudiable, es que el Presidente de la República haya tomado una decisión sin ningún ministro. La Constitución es explícita, dice, son nulos los actos del Presidente sin refrendo ministerial. Y a las 5 de la tarde del lunes 30 de septiembre de 2019 no tenía ningún refrendo ministerial. Lo tuvo a las 9 de la noche y hubo una decisión extraordinaria del peruano para convalidar esto. Fue una asustación de volver al futuro y eso, francamente, fue inconstitucional. Fue inconstitucional por lo que usted acaba de decir, que no tenía el apoyo. Pero el tema de la denegación fáctica, el Tribunal lo sustentó de la siguiente manera. El magistrado Manuel Miranda sostuvo que la demanda competencial planteada, dice, esboza aspectos fundamentales de cómo debe plantearse o rechazarse una cuestión de confianza. Dijo que si bien la presente sentencia zanjaría definitivamente el conflicto sobre la legitimidad constitucional, sobre la disolución del Congreso, efectuada el 30 de septiembre, no tiene por qué agotarse el debate. Hasta ahí dejó abierta la posibilidad de una nueva interpretación que es lo que ha ocurrido ahora. Pero en ese momento se consideró constitucional a pesar, por ejemplo, de la falta de refrendo de los ministros. Es que esa parte no la tocó. La sentencia se puso un cartabón y dijo, no, yo no voy a ver eso. Solamente determinó si existía el supuesto de la negación fáctica de confianza y dijo que en algunos casos excepcionales podría darse que esto sea viable. Pero en realidad fue un desbarro porque lo que vino después fue el no Congreso, el Congreso corto y mocho que hubo a partir del 2020, populista, que además por esas paradojas de la historia política peruana terminó fagocitando a ese propio Vizcarra. Y fue el que lo vacó. En el Perú han habido, si yo no recuerdo mal, cuatro presidentes vacados en 200 años. Billingurch, Fujimori, Vizcarra y Castillo. Entonces pasó a la galería de lo propio de la política nacional. En su momento Aníbal Torres, jefe del Consejo de Ministros durante el tiempo de Pedro Castillo, intentó hacer algo similar. Y tenemos precisamente las imágenes de recuerdo. Vamos a ver lo que ocurrió con Aníbal Torres cuando también pretendió aplicar esta figura de la presentación de Cuestión de Confianza. Escuchemos. Planteo cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros. Lo que pretendemos es establecer una facultad del pueblo como poder constituyente de participar activamente en temas de mayor relevancia. Hacemos por lo tanto cuestión de confianza sobre la aprobación del proyecto de ley que establece la participación política del pueblo presentado hace pocos minutos y cuyo cargo estoy exhibiendo para todo el Congreso. En este caso, digamos, la pretensión de Aníbal Torres se basaba en el antecedente de la decisión primera del tribunal. Así es. Pero tampoco correspondía por... No, lo que pasa es que yo creo que Castillo y Torres querían disolver el Congreso de alguna manera o con una asamblea constituyente de alguna manera, entonces repiten el libreto de Vizcarra. Pero como dice la famosa frase que se atribuye a Marx, no es cierto, la historia ocurre dos veces. La primera como gran tragedia y la segunda como miserable farsa. Y entonces lo que él quería era decir que en esta circunstancia había una negación factica y confianza. Va uno. Luego se buscaba un segundo pretexto, otra segunda negación factica y confianza, van dos y disolver el Congreso. Bueno, en algún momento... Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es evitar un golpe de Estado. Porque esa actitud del tribunal de negarle esa negación factica y confianza a Torres desencadena el golpe de Estado el 7 de diciembre. Ah, claro, porque yo recuerdo que en su momento Torres hablaba incluso, o alguno de sus ministros, pero creo que fue Torres que decía, bueno, pero presentamos entonces cuestiones de confianza varias, ¿no? Para poder disolver el Congreso. Lo veían como una salida, digamos, al control político. El Congreso se puede decir muchas cosas y ciertamente su vida es complicada. Pero que ha sido un equilibrio de poderes sí, que ha salvado la democracia también. Y lo mismo el Tribunal Constitucional. Ya había ocurrido en Guatemala cuando un golpe de Estado en Guatemala fue parado con un aviso comunicado del Tribunal Constitucional de Guatemala. Acá ocurrió lo mismo. Cuando se admite esta demanda competencial y se da una medida cautelar y le dice, esta decisión del gabinete no tiene aplicación y se pone en suspenso, viene esta sentencia y ratifica que no se podía disolver el Congreso de mala manera. El doctor Ernesto Blume, miembro de aquel Tribunal Constitucional, se ha pronunciado sobre este asunto. Escuchemos lo que dijo. Yo pienso que sí, porque, y no solamente contra ellos, sino contra todos los que en forma directa o indirecta sumaron esfuerzos para imponer una figura inconstitucional que habilitaba afectar al poder legislativo, como ocurrió en aquella época. Y eso, pues, es sumamente grave y deben, desde mi punto de vista, iniciarse las investigaciones respectivas para determinar las responsabilidades a que haya lugar. Finalmente, el TC determinó que el Congreso es la autoridad. Se refiere a la posibilidad de que sean denunciados Vizcarra y Salvador Dorsolar, pero usted nos acaba de decir que es. Bueno, esa era una decisión que haga el Congreso, porque es un juicio político, ¿no? Yo creo que el tema ya está zanjado por la historia y ya, digamos, tienen la calificación que les corresponde. Si alguien considera que eso puede pasar por el Congreso a través de un juicio político, me imagino que lo podría hacer, pero yo no lo veo así. No lo veo necesariamente así. No, salvo que el Congreso quiera hacerlo, digamos, por un asunto estrictamente político. Pero no lo ha hecho respecto al 7 de diciembre. Yo pensé que el Congreso iba a hacer una gran mega comisión del golpe de Estado. No, difícilmente lo va a hacer desde el 2019, ¿no? Ajá. Yo creo que la ciudadanía... ¿Y lo podría hacer con Aníbal Torres o no? Yo creo que sí. ¿Con Torres sí? Yo creo que con Torres sí, porque todavía está por determinar los alcances del 7 de diciembre y los que estuvieron involucrados. Y ese tema de la negación fáctica de confianza del gobierno de Castillo es el antecedente inmediato del intento de golpe de Estado. Se quiso sojuzgar al Congreso por esta vía cuando el tribunal se lo impidió y valientemente se lo impidió. ¿Y esto incluía a Torres? ¿Incluiría a Betsy Chávez, protagonista de la noticia? A todos los que firmaron ese acta que hoy ya se ha anulado, incluyendo al canciller. ¿Incluyendo al canciller? ¿Alanda? Por supuesto, porque él interviene y repite, como dice Marx, de manera en farsa, el tema de la negación fáctica de confianza. Si usted lee el acta del Consejo de Ministros de Aníbal Torres, Landa interviene y dice sí, porque acá hay una negación fáctica de confianza, y repite los argumentos del 2019. Interesante. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, si hay novedades sobre eso. Pero lo que hay que relevar es la actitud del Tribunal Constitucional que pone las cosas en su sitio, ¿no? Y que nos permite un equilibrio de poderes bastante adecuado. Y que de alguna manera destaca también dentro de lo complicado que es la vida del propio Congreso. De acuerdo, doctor Quiroga, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Encantado, buenas noches. Hacemos una pausa.